Se sabe hasta ahora que es un joven de corta edad, pero ¿escuchó algo que era anoche? No, yo no escuché nada, yo hace una hora que más o menos me levanté, pero la verdad que no me he enterado porque recién pase y encuentro toda la policía. Bueno, hay presencia, como decía usted, de la policía, acaba de llegar, también estamos en vivo trabajando con María Hermiña y FM Tango al aire, pero hasta ahora, digamos, es algo inhabitual en este barrio que suceda. Sí, sí, la verdad que sí, lo que es habitual es que tienen que sacar toda esa muda y cortar esa calle, abrir el paso, que es lo primordial, la gente que trabaja va y viene por este sector. Bien, ¿usted se está yendo a trabajar? Yo recién salgo de trabajar. Ah, mire, así que, ¿y cómo está el barrio? Porque vemos que la basura no tiene canciones. Hace rato que yo estoy pidiendo y nada, viene ahí, acá hay gente que no quiere que saque el basurón, pero esto es una modicia, hablando de María Hermiña. Mire, esa gente, acá hay criaturas, acá hay criaturas en esta calle. Este en el verano es un fosco infeccioso, las moscas, por doquier. Bien, y anoche algunos vecinos escucharon, Tiro, ¿usted escuchó algo? No, yo estaba trabajando. Ah, estaba trabajando de noche. Bien, ¿y usted sabe si es alguien del barrio al que mataron? No sé nada, no sé nada, yo en mi casa y cada uno en su casa, ¿vió? Bien, bien, ¿usted vive todo loco en su familia? Yo veo con mi familia. Bien, le agradezco. No, por su nombre. Guillermo. Guillermo, gracias. Perdón, María, no me haces una crónica porque estábamos intentando justamente, bueno, muy difícil hablar con alguien. Claro. No veíamos que se acercaba al lugar. La zona es inhóspita, es increíble que la gente viva en estas condiciones. ¿Dónde es exactamente? Esto es España al fondo, es España de pasaje de lirio. Bueno, la mayoría de las calles son muy precarias, como hace mucho tiempo yo no veía, ¿no? De cartón, de chapa, el lugar para acceder, el vehículo, que tampoco es un vehículo grande, que yo tengo, pero casi no ingresaba por la calle. Claro. Es algo de barro, digamos, y cuando llegamos acá al lugar, era el desafío donde hallaron este cuerpo, que me confirman tiene tiros en la zona del tórax y la espalda, este muchacho. Nos encontramos con un basural, la gente, como no entra el recolector de residuos, a la vera de uno de los montículos hay como una subida, en estos momentos está recorriendo la gente de la agencia de investigación criminal, al costado se tira literalmente toda la basura. Yo lo escuchaba a Guillermo diciendo a tu interlocutor que hay gente que no quiere que saquen el basural, ¿será por una cuestión de trabajo? No sé, no sé, pero bueno, llama, como decía recién, ¿no? La atención y la cantidad de residuos, ¿no? Que uno ve, la verdad, que estoy sorprendido, ¿no? En las condiciones que la gente vive en este sector. Decime una cosa, Leito, ¿el fiscal llegó? Sí, acaba de llegar el fiscal, porque vimos algunos movimientos de secretarios, no pude divisar de quién se trata el fiscal, pero sí, hace minutos hablábamos con el comisario de la zona, ustedes tienen así en consola la nota que hacíamos, y daba algunos detalles de esta situación. Lo escuchamos al comisario, buen trabajo, muchas gracias Leo, abrazo grande. Hasta luego. Esto, como bien lo dijo Leo, es España y pasaje lirio, España al final. ¿Qué decía el comisario? Lo escuchamos.